Que él está jugando normal y yo soy la pendeja que me pasa, que me voy a enamorar ¡Mamonas! Wendy ya confirmó que dentro de la casa se estaba enamorando de Nicola Borchella ¡No estábamos alucinando! ¡Wencola sí estaba siendo real! Pero Wendy contó que se dio cuenta por la noche de cine donde les pasaron videos de ellos juntos y se veía como que tenían una relación Con esto Wendy se dio cuenta y por eso dio un pasito para atrás decidió alejarse porque además había hablado con Apio antes de que saliera de la casa y pues luego se dio cuenta que Nico solo lo hacía como juego y para no salir herida prefirió tomar un poco de distancia Los dejo con lo que contó en un live sobre esto y conmigo es hasta el siguiente video ¡Chau! Ahora sí viene lo chido Cuando vimos lo de la película Nico y yo y todos en la casa de los famosos que nos pusieron una película como de amor dije Dios mío ¿qué estoy haciendo? y pensé y dije esto es un reality, es un juego lo que estamos viviendo no me quiero enamorar ni encariñar así de Nico como verlo como hombre para mí como amigo sí lo veo y lo quiero mucho como amigo pero dije no mames, tengo que poner un freno a esto y cuando ya seguimos jugando y todo los dos nos sacamos de Onda Jota el PRI esa noche y los dos nos quedábamos así y le dije no Nico, nos pusieron como si fuéramos novios como si nos estuviéramos enamorando y dijo sí, no joda hubo una noche que le dijiste bien hartas cosas ah sí, un día que estaba borracha me peleé con él porque está y como yo siento que de esta noche para acá no no fue por eso fue porque yo le dije porque lo tenía guardado porque un día a mí cerca me había dicho que él nada más estaba utilizándome a mí según para la historia de que les caí entonces después Jota ya al día siguiente pues yo ya cambié yo cambié por eso por mí y la gente pensaba huevo y chingaba que porque me arreglaba regañar no mames o sea jamás en la puta vida entonces este ya Jota empecé a cambiar y él me decía ay Wendy hey culito de monstruo pero él jugando normal ahí fue donde me di cuenta y dije es que él está jugando normal y yo soy la pendeja que me pasa que me voy a enamorar si me entiendes dije me voy a enamorar de este puñetas y va a valer madre porque él está jugando el normal el tranquilo y yo estoy como como entonces antes de salir me dijo ay Wendy es que me preocupas yo no quiero que sufras porque siento que tú te vas a enamorar Nico y por favor amiga no quiero que sufras no 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 no